Vamos a repetir nuevamente el procedimiento que vieron en el video anterior Pero ahora van a ser sobre 5 hojas de papel albanene Vamos a ver cual es el resultado Repetimos Repetimos Número 1 Tendríamos que ver cual es la temperatura adecuada Para que no quedara esta marca que tienen los bordes Número 2 Como podemos apreciar podemos empalmar varias páginas De un mismo material Y hace el corte de manera precisa Gracias por ver el video